No tengo problemas ni resentimientos Con los individuos que me miraron pa' abajo Cuando humildemente me tocó vivir la vida Vengo caminando, haciendo vereda A que los que vienen caminando atrás de mí Sepan pa' dónde darle y que tengan mejor vida Y ahora que por todos lados se escucha mi nombre Me salió familia, quién sabe chicao de dónde Ahora sí me invitan pa' donde no me invitaban Con dinero así, si les guste pa' camarada La gente que menos te imaginas es la que te da la mano Y que a mis supuestas amistades les gusta mirarme abajo Vengo caminando, haciendo vereda A que los que vienen caminando atrás de mí Sepan pa' dónde darle y que tengan mejor vida Y ahora que por todos lados se escucha mi nombre Me salió familia, quién sabe chicao de dónde Ahora sí me invitan pa' dónde no me invitaban Con dinero así, si les guste pa' camarada La gente que menos te imaginas es la que te da la mano Y que a mis supuestas amistades les gusta mirarme abajo Oh 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 Gracias por ver el video.